Secret Story, la casa de los secretos, en exclusiva en Mi Tele Plus, con el canal 24 horas de Secret Story y sus dos señales en directo solo para abonados. Resúmenes diarios en primicia de lunes a viernes. Y los domingos, el programa Secret Story, la noche de los secretos, comienza media hora antes en Mi Tele Plus. Todo desde 3,5 euros. Contenidos exclusivos en Mi Tele Plus.